La organización Mexicanos primero llamó al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a exponer claramente cuál es su proyecto educativo, pues hasta el momento sigue sin explicar qué va a hacer para derrogar la reforma educativa y cuál es su propuesta para sustituirla, ni tampoco ha informado cómo van a procesar los foros educativos que arrancarán la próxima semana para que no sean una farsa como los ocurridos en 2013. Para la nueva administración los restos corren en varias direcciones, el primero es que digan que si van a hacer para cambiar la vida de los maestros, ya nos dijeron que no van a hacer, ahora que digan que si van a hacer, establecerán, ahora sí, un sistema de quejas y denuncias para los abusos. Ya tienen previsto los que llegan, ¿cómo van a resolver el tema de las horas para los profesores de secundaria y media superior? Dijo en conferencia de prensa David Calderón, presidente de Mexicanos primero. Calderón cuestionó a la nueva administración sobre su postura respecto a la Ley General de Servicio Docente, norma que establece como obligatorio que todo maestro que quiera dar clases se ganará su lugar y lo mantendrá por medio de una evaluación. En caso de que la quieran abrogar, que expliquen de una vez por qué ley la van a sustituir. Política reforma educativa se cancelará, reitera Anloante Peña Nieto. Política reforma educativa se cancelará, reitera Anloante Peña Nieto. Política reforma educativa se cancelará, reitera Anloante Peña Nieto. Política reforma educativa se cancelará, reitera Anloante Peña Nieto. Política reforma educativa se cancelará, reitera Anloante Peña Nieto.